Bueno, domingo de finales, estamos concluyendo la jornada acá en el Tenis Resort, en este caso estoy con Pablo Blanco y arriba está Carlitos Barini, quienes, bueno, lamentablemente no están jugando la final de novena, pero bueno, están felices, viéndola, digamos. Eh, la pasamos bárbaro, fantástico, pero es mi doble que está jugando, yo, la final está jugando. Le estás representando vos a... Tommy, Tommy es mi doble. Ya empezaste a hacer gestiones, ¿no? Para hacerte el representante de Balduzzi Junior. Que lindo, la verdad la pasamos muy bien, muy bueno, muy bueno, muy buen clima, lindo el tenis, todo el día tenis, mañana, tarde y noche. No, la verdad que la pasamos fantástico, con la familia Barini, comimos bien, hicimos un asado ayer, así que no, la verdad que muy contento y agradecido. Escúcheme, ¿cómo han visto finales el día de hoy? Cuéntenos un poquito, ¿qué han estado viendo? Estamos viendo a Pablo, y estamos viendo a Tommy, están jugando, novena y tercera, ¿no? Tercera es Pablo, ¿no? Sí. Y este partido de acá, que no sé qué juega, que también está bárbaro. Y vimos, vimos cada partido, el francés, ese muchacho, el francés, ¿cómo juega? ¿Cómo juega el francés? Igual se fue 6-2, 6-0, 6-0, 6-2. 6-0, 6-2, mirá vos. Sí, bueno, porque jugó con Lucas, ¿no? Sí, bravo. Y después, el viernes vimos un partido de Pablo, en tercera también, con un muchacho que, me dijo Pablo que ya lo pasaron a segunda, que fue un partido impresionante, que ganó Pablo. ¿Con? Que había perdido el primer set, Pablo. 6, no me acuerdo cuánto, no sé cómo se llama, un pibe morochito. Y después, Antiman, con un gran espectáculo. Antiman, ¿no? Antiman, inolvidable también. ¿Dónde está Antiman ahora? Está durmiendo, me imagino, ¿no? Va a dormir cuatro días seguidos, Antiman. Como me podía haber tocado con él. Un saludo para Antiman, un fenómeno Antiman. Tipo que no le tiene ningún problema. Yo pido que cuando me toque, si me toque con Antiman, y a las once de la noche. Escuchemos una cosa, ¿y qué le faltaron a ustedes dos para estar jugando unas instancias más acá? No, piernas, oxígeno, piernas. Y se nos cruzó Tommy en el camino. Tommy, Tommy está en contra del PAMI. No, no, no tiene piedad, ¿no? Con esa cara de bueno que tiene, es todo humo. Vení, Huguito, vení, Huguito, para acá también. Y vos también pasaste por el sedazo de Tommy. Y a mí me tocó jugar con el otro finalista, también juega bien. No es Tommy, pero es un muchacho que no es fácil ganarle. No. Jorge, Schwarz. Schwarz. Tiene buen juego, tiene unas pelotas, pero bueno, tiene buen juego. Esto es sencillo, porque no tiene franco débile, ¿viste? No lo notás. Pero el Tommy le va a contar de franco débile, porque se lo encuentra a todo el mundo. El Tommy es franco débile. Che, ¿y cómo ven la categoría de Kral Master, Hugo? Vos también, ¿cómo la ves de Kral Master el fin de año? Acá está, nuestro apoyo es Hugo. Puede ser para cualquiera, pero bueno, en mi caso, va a costar. Llegué, pero bueno, suma de partidos, ¿no? Pero estás en condiciones de llevarlo, digamos. Sí, sí, le vamos a dar pelea. Está Chaylotte ahí metido a pleno. No, no lees de Chaylotte. No, no lees de Chaylotte. Está ahí en primer puesto, no lo podemos bajar. No, parece imbajable, te digo, Chaylotte, ¿no? Inalcanzable. Aparte, el lindo grupo se armó en la novena, ¿no? ¿Se conocen de ustedes? Sí, estamos así, hay buena gente. Hay buenos muchachos, sí, sí. La verdad que uno va conociendo. Nosotros que con Carlos somos nuevos y empezamos a conocer gente, es lindo. Porque ya es distinto el cara de partido, con alguien que conoces. No, claro, tal cual. Los partidos son bastante macanudos. Así que vos fuiste para atrás, no quisiste ponerte con un ferno y una coca. Sí, claro. Tiraste la chantajeada, me tiraste, Pablo. Vos me decías que me faltó dinero. Un coto cerca. No, tira, tan coto, son como 30 kilómetros. Bueno, le voy cerrando la nota, hay unas palabras para alguien en especial, Carlos, vos. No, saludos para Sebastián. Y ayer me hizo un buen partido. Y bravo, Sebastián. Buenísimo, buenísimo. Muy macanudo, muy bien, pero además con muy buen tenis. Así que un saludo a Sebastián. Yo le mando un saludo a Charlie. A Charlie. A profesor de Soriscano. Muy bien. Huguito, usted tiene unas palabras para alguien. Yo estoy acá alentando, bancándolo a Pablito. Y bueno, esperemos que gane. Estamos esperando por lo menos Valdez ahí arriba. Bueno, muchas gracias por la onda muchachos. Vos, vos, un fenómeno. Nos vemos luego. Suerte.